Antonio María, Celestino, ¿me puedo ayudar aquí, por favor? Antonio María, yo no sé ahora qué le digo a todo. Ya te cuenta que ellos tienen que mirarse. ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos! ¡Viva la Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Barrión! ¡Viva! ¡Viva Barrión! Muchas gracias a todos y a todas. Y si Dios quiere, nos vemos mañana por la tarde, o bien en la Cruz en Grimón, o bien en la Eucaristía y luego en la procesión. Gracias, buenas tardes y una vez más felicidad a la pregonera. Gracias. La pregonera le daba ahora un recuerdo del arte.